Javier, qué alegría tenerle aquí. Estoy alojado aquí en la 108. Pero este hotel... Vamos a tomar un cafecito porque te tengo que contar muchas cosas. Bueno, 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 ya está muy bien, ya está muy bien. Ahora, venga, 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 adiós, adiós, adiós. Bueno, todo muy bien, como veis, en este hotel todo funciona perfectamente. Es una maravilla y todo está en su sitio y bueno... Ya, 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 ya. Esto es un... Ya lo verá usted como... En fin, es uno de los mejores hoteles de la ciudad y... Ya he visto ya.